Hola, espero que estén muy bien. Ahora me llegó esta bolsa llena de tazos y coleccionables y vamos a ver cómo son. Este paquete nos lo envía nuestro amigo Mauricio. Muchas gracias por este paquete. Gracias por hacer posible este video. Y si quieren que abra más bolsas o cajas con tazos, denle like a este video. En el último video llegamos a 20.000 likes. Gracias por apoyar este formato que me lleva mucho trabajo y esfuerzo hacerlos. Y con esto me motivan para poder seguir haciendo más videos así. ¿Y qué tal si en este video llegamos a más de 5.000 likes? Y consigo otra caja de tazos y esta vez intentaré conseguir de Pokémon. Y bueno, vamos a continuar con este video para ver qué tal. Y bueno, ¿por aquí lo abriría o qué onda? Ok, sí, ahí va. Ahí vamos. Aquí está el montón de tazos. No sé cuántos son. Pero son un montón. Logro observar tazos de Batman contra Superman, de la WWE, de Nickelodeon. Pero más de la WWE que de otros tazos. Y también tenemos tazos de Funky Punky. Sí. Y de este lado tenemos otros coleccionables. Tenemos tarjetas de Slam de la WWE. Wow. Este paquete va a tener mucho de la WWE. Y bueno, comencemos con las tarjetas. Pero va a ser de una manera flash. Vamos a verlas desde afuera. Y después, más adelante, le hago un video aparte. Para observarlas con más detalle. Son un montón. Creo que también es como una colección completa aquí. Wow. Se la rifó a nuestro amigo, eh. Y están aquí unos coleccionadores. Y miren este Chester Chetos todo musculoso. Miren cómo estoy de musculoso por tanto queso, cracks. Estos coleccionadores no recuerdo haberlos visto. Y de hecho, ni sabía que existían. Así. Así se abren. Y tenemos más tarjetas ya abiertas. Pero como les dije, esto nos llevará un poco más de tiempo. Así que enseñaré estas tarjetas en otro video aparte. Ahora nos vamos con los tazos. Que es lo que importa. Y creo que aquí son más de 300 tazos. Se ven muchos más que en el video anterior. Lo sacamos así. Y este también así. Igual. Todos revueltos. Si están ordenados, pues ni modo. Y ahí va. Eso. Tenemos un montón de tazos. Más adelante los voy a contar para ver cuántos son realmente. Pero creo que sí son más de 300 tazos por aquí. Ahora voy a separarlos. Y listo. Ya los separé por serie. Y en este lote encontré estas colecciones. Hay de Funky Punky Extremo. Batman contra Superman. Nickelodeon. WWE. Y 20 Aniversario. Y estos tres que venían de pilón. Uno de los Simpsons. Uno de Wee Wee Chew Pepsi. Y Red de Angry Birds Bien. Al igual que en el video anterior. Voy a sacar mis colecciones de tazos. Para poder reemplazar algo de mi colección personal. Aunque ya varios de aquí los reconocí. Excepto por los de la WWE. Porque esta colección es completamente diferente para mí. A excepción de unos metálicos que conseguí recientemente. Y los de 20 Aniversario ya tengo todos. Sobre estos tres. Hasta ahora sé que el Wee Wee Chew es diferente. Este es un cupón especial. Y tenía su página de Wee Wee Chew.com. Y creo que eran como 5 para coleccionar. Este se va a agregar a mi colección. En esta caja. Más adelante les enseñaré todos los coleccionables que hay dentro de esta caja. Sobre el tazo de Homero. O Homer como lo dicen en España. Si lo tengo. Aquí está. Y está en mucho mejor estado que el mío. A veces me pregunto. ¿No se le pasará el óxido si lo pongo aquí donde mismo? Eso lo veremos con el tiempo. Y este Classic de Angry Birds Space. Creo que sí lo tengo. Y aquí está. Y no es mejor que el mío. No hay reemplazo. Pero bueno. Vamos a explorar mis colecciones. Y a ver si por aquí saco alguno diferente. Que llegue a ser mi colección aún más grande. O completar mi colección de tazos de estas series. Comenzamos con los de Funky Punky. De los rebotazos yo tengo estos cuatro. Este podría parecer repetido. Pero es diferente. Mira en el fondo. La frase y la numeración es diferente. De los que llegaron. Este no lo tengo. Y el de atrás tampoco. Se agregan a la colección. Continuamos con los Ultra Prismatic. Y para saber si los tengo en mi montón. Voy a repasar todos estos. Y bueno. Si los tengo en mi montón. Pero el Sniffy es mucho mejor que el que tenía yo. Diría que se reemplaza. Pero es una variante de Prismatic. Miren como brilla este. A diferencia de este. Entonces. Lo voy a agarrar como variante. Se agrega a la colección. Este otro de Stinky. No es mejor que el mío. Aquí tampoco no hay cambio. Y menos en este. Sobre el Octazo. También ya lo tengo. Y no es mejor que el mío. A pesar de que el mío. Tenga ese pequeño error en el ojo. Sobre estos Gold. Haré lo mismo. Buscaré en mi montón. Perdón. Uf. Quedó casi hasta el final. Y bien. Si los tengo. Y no están en un mejor estado que los míos. Así que no hay reemplazo. Esta es mi colección de Mega Metálicos. Estos dos están en un mejor estado. Y estos ya fueron usados. Pero aún así. A pesar de que estén usados. Están bien conservados. Porque no tienen tanto óxido. Este sí está un poco raspado. No creo que sea mejor que el mío. Aunque el mío sí se oxidó un poquito. No. En su estado no es mejor que el mío. Así que no se reemplaza. Este tiene un potencial. Como para poder reemplazar. A este. Pues está en un excelente estado. No se ve ningún rastro de óxido. Y se ve muy bien. En comparación. El mío está oxidado por aquí. En este caso. Sí hay reemplazo. Esta es mi colección de Tazos clásicos. Y vamos a ver si por aquí. Hay diferentes. Este aquí ya lo tengo. Este no lo tengo por aquí. Así que se agrega. Este ya está por aquí. Este por aquí. Stinky está aquí. Este de Richie no lo veo por aquí. Se agrega a la colección. Y este último es Sultán. Tampoco no lo veo por aquí. También se agrega a la colección. Ay. Tenía la esperanza de que me saliera este repetido. Pero ni modo. Y ahora vamos con mi colección de Silver. Y hasta ahora veo que sí tengo repetido a este. Pero no es mejor que el mío. No se reemplaza. Pero este de Skid Cat tal vez sí pueda reemplazar al mío. Hay algo extraño en el mío. El mío tiene tres puntitos. Y eso es causado por la humedad. Ven como este tazo también tiene humedad alrededor. Y estos puntitos que están por aquí. Y pues me gusta ver más el acontecimiento del triángulo. Así que no voy a reemplazarlo. En la colección de Prismatic Sandy. Al parecer solamente son seis diferentes. Porque en el paquete que me llegó. Llegaron estos tres. Y ya los tengo. Aunque este lo veo mucho mejor que el mío. Pero observándolo bien. Igual está muy despintado de arriba. Y este de abajo. Porque siempre quedan en empate. Por detrás. Guau. Este le gana al mío. Así que sí se reemplaza. Y los otros dos ya los revisé. Y no hay reemplazo. Espero que te encuentres la próxima en mejor estado Stinky. Los Metallics los clasifico de esta manera. Puro. Con contorno. Y Metallics normal. Igual los gold. Y bueno. Primero voy a revisar los que tienen la orilla pintada. Estos son los míos. Y aquí están los que me llegaron. Este de Nudes. Ya la tengo. Este de Kato. También lo tengo. Y es mejor que el mío. Se reemplaza. Este de Doth. Ya lo tengo. El de Jumper. También lo tengo. Y está mucho mejor que el mío. Se reemplaza. El de Stinky. También lo tengo. Y también es mucho mejor que el mío. Se reemplaza. Este de Cranky. No lo veo en ninguna parte. Se agrega a la colección. La de Emma. También la tengo aquí. Y es mucho mejor que el mío. Se reemplaza. El de Monty. Lo tengo por aquí. Y no es mejor que el mío. Pues prefiero que esté liso y oxidado. A que esté golpeado. El de Doth. Ya lo tengo también. El de Kato. También lo tengo. Y es mucho mejor que el mío. Se reemplaza. Este de Doth. No lo veo en ninguna parte. Se agrega a la colección. Y este de Richie. Aquí lo tengo. Y no es mejor que el mío. Este está muy golpeado. Y bueno. Aquí se agregaron dos tazos nuevos. A esta colección de Silver. Ahora vamos a ver estos Silver. Que no tienen la orillita pintada. Y si ven uno que está así. Es porque les eché corrector con la esperanza de que no se oxidaran. Pero fue un grave error por mi parte. Lo bueno es que no fueron todos. Aquí está el montón que me llegó. Y vamos a ver. Este. Aquí lo tengo. Y no es mejor que el mío. No se reemplaza. Este de Jumper. También lo tengo por aquí. Y diría que es mejor que el mío. De hecho lo es. Es mucho mejor que el mío. Pero la raspada que tiene en el dibujo. Me molesta un poco. Esa pequeña raspada me molesta más que el óxido que tiene el otro. En este caso no va a haber reemplazo. El de Emma. Aquí la tenemos. Y ya saben. Yo prefiero el óxido que la abolladura. Así que no hay reemplazo. El tazo de Kato. También está igual. Y sobre Ashley. Está igual. Está oxidado. Pero no tanto como este. Este está más raspado que este. No se reemplaza. Y ya quedaron todos los Silvers. En estas micas. Que acabo de hacer. Y solamente me faltó un tazo. Para completar la colección. Y el número que me falta. Es el 76. Espero próximamente conseguirlo. Bueno. Esta es mi colección de Gold. Y vamos a ver si encontramos algo diferente aquí. En este montón. Comenzamos con Sultan. Y lo tengo de este lado. Y como veo. Es mucho mejor que el mío. Se reemplaza. Y luego continuamos con Sniffy. Y también es mucho mejor que el mío. Se reemplaza. El que sigue ese Sultan. Se ve mucho mejor que el mío. Se reemplaza. Y por último. Este Monty. Que también lo tengo. Y es mucho mejor que el mío. Se reemplaza. Ahora veamos este montón. Tenemos a este Sultan. Que se encuentra de este lado. Y puede que no esté tan oxidado como el mío. En la parte de atrás. Este está raspado. Así que. No hay reemplazo. Este de Ruf. Está aquí. Está más raspado este que este. No hay reemplazo. Este de Monty. Se encuentra por acá. Y no es mejor que el mío. No hay reemplazo. Y por último. Tenemos esta de Emma. Y se encuentra aquí de este lado. Y no es mejor que el mío. Y ahora vamos con este montón. Este de Stinky. Ya lo tengo. Está de este lado. Y es mucho mejor que el mío. Se reemplaza. Este de Jumper. También lo tengo por acá. De este lado. Y es mucho. Pero mucho mejor que el mío. Se reemplaza. Este de Cranky. Lo tenemos por aquí abajo. Y no es mejor que el mío. Está raspadito. No hay reemplazo. Esta de Emma. No la veo en ninguna parte. Se agrega a la colección. El tazo de Lenny. Lo tengo por aquí. Y no es mejor que el mío. No se reemplaza. Y por último. Este otro de Lenny. Está de este lado. Y sí es mejor que el mío. Se reemplaza. Y bueno. Ya revisé todos los tazos. Y la colección de Metallix Gold. Ya está completa. La colección completa de tazos Metallix Gold. Comienza desde el tazo 161. Y termina hasta el tazo 184. Y vamos a darle un repaso honorífico. Para este pequeño gran logro. Primero empezamos con Emma. El siguiente es Sultán. Y es el número 162. El 163 es Monty. 164 otra vez Monty. 165 una vez más Sultán. Ruf el número 166. Richie el número 167. Sultán en el número 68. Monty en el número 169. Ski Cat en el número 170. Sniffy en el número 171. Dot en el número 172. Sultán en el número 173. Smiley en el número 174. Sultán en el número 175. Ski Cat en el número 176. Lenny en el número 177. Sniffy en el número 178. Stinky en el número 179. Emma la ratoncita en el número 180. Jumper en el número 181. Lenny en el número 182. Una vez más Lenny en el número 183. Y por último Cranky en el número 184. En este material Metalix ya había dicho en un video anterior que la colección está completa. Y por último un cupón canjeable. Este no lo tenía. Se agrega a la colección. Entonces ya con el cupón ahora sí está completa la colección de Metalix. Sobre los tazos de Batman contra Superman. Ahora sí los voy a sacar porque aquí son un montón. Y creo que por aquí sí encontraré varios diferentes. Sacaré estos de aquí porque no son de esta serie. Y bueno ahora sí voy a acomodarlos a un lado. Ya está mi colección de Batman contra Superman lista para recibir los nuevos tazos. Esta colección tiene cuatro materiales. Silver, Gold, Foil Winkle y Clásico. Y esta es otra colección aparte que salió en Gamesa. Que solamente son Clásicos y Silver. Estos Clásicos están separados porque estos salían en usabritas. Y estos en Doritos. Y los de Doritos son los más delicados. Porque se despintan muy fácilmente. Y sí estos me incomodan tenerlos un poco así. Pero bueno vamos a ver si por aquí hay alguno diferente. Estos son todos los Silver que he logrado conseguir en su tiempo. Sé que en la cámara no se logra apreciar tan bien. Pero espero que por aquí se vean mucho mejor. Pero bueno vamos a ver si en este montón hay alguno diferente. Este de Batman ya lo tengo. Y se encuentra aquí. Está muy bien conservado pero no es mejor que el mío. Este de la Mujer Maravilla se encuentra de este lado. Y no, no es mejor que el mío. Este de Batman lo encontramos aquí arribita. Y para nada es mejor que el mío. Y por último tenemos este de Superman. Que está por acá. Y tampoco no es mejor que el mío. No hay reemplazos. Y bueno de este material creo que me faltan 5 para completar la colección. Pero no se encontró. Ahora vamos a ver qué tal en los Gold. Esta es mi colección. Y según empieza del 25 al 50. Y como ven me faltan un montón. Aquí están los que me llegaron. Y este de Wonder Woman ya lo tengo. Y obviamente no está mejor que el mío. No se reemplaza. Este de aquí sí es un digno oponente. Está completamente como nuevo. Y sí lo tengo. Aquí está. Está muy buena esta pieza. Pero aún así voy a conservar el mío. No hay reemplazo. Y por último tenemos este. Y no lo veo en mi colección. Se agrega. Muy buena adquisición. Los Wrinklen son del 51 hasta el 75. Y solamente tengo estos. Hasta ahora que llegaron estos. Vamos a ver qué tal. Iniciando. De volada veo que este no lo tengo. Se agrega a la colección. Este otro tampoco no lo tenía. Se agrega a la colección. Este no lo había visto antes tampoco. Se agrega a la colección. Este tampoco. Es nuevo para mí. Se agrega a la colección. Y por último este. También es diferente. No está en buen estado. Pero aún así. Lo agrego a la colección. Estos tazos Wrinklen en su tiempo. Fueron los más difíciles de conseguir. Los que me han estado siguiendo en el canal. Sabrán que en ese tiempo. Ya hacía videos en YouTube. Y habría muchos doritos. Y solamente me salían clásicos con código. Y así están acomodados numéricamente. Faltan un montón. Y los diseños de cada uno son muy buenos. De los clásicos versión con código. Que salían en doritos. Solamente me falta uno. Y es el número 96. Y espero que por favor esté en este montón. Estos ya los tengo. Este podría ser mejor que el mío. Y sí lo es. Es mucho mejor que el mío. Se reemplaza. Este podría ser mejor que el mío. Sí, es mucho mejor que el mío. Se reemplaza. Este podría ser mejor que el mío. Lo es. Y se reemplaza. Y este de Batman podría ser mejor que el mío. También lo es. Aunque también tiene sus detalles. Pero es mucho mejor este. Así que se reemplaza. Bueno. En el montón no salió el que me faltaba. Pero al menos hubieron unos reemplazos. Y mejoraron un poco la colección. Ahora sí a guardar estos. Con mucha delicadeza. Porque estos se raspan fácilmente. Los clásicos del 100 al 150. Son un montón. Y como les dije. Estos son más resistentes que los de Doritos. Si este fuera uno de Doritos. Estaría más despintado aún. Vamos a ver si en este montón. Sale. Alguno diferente. Y va a estar muy difícil encontrar uno diferente. Porque tengo un montón. Y bueno. Tenemos este aquí. Y ahí vemos que está aquí repetido. Este es mejor que este. Este de aquí ya lo tengo también. Está por aquí arriba. Y no. No es mejor que el mío. Este también lo tengo. Está por acá. Y no hay reemplazo. Este de Superman está aquí abajo. Y tampoco no hay reemplazo. Este está por acá arriba. Y no hay reemplazo. Este lo encontramos por aquí arriba. Sin reemplazo. Este se encuentra por aquí arriba. No hay reemplazo. Este también ya lo tengo. Es una buena pieza. Excelente. Pero no hay reemplazo. Y por último este. Que también lo tengo. Y también es una muy buena pieza. Pero igual. No hay reemplazo. Y bueno. Lamentablemente. No hubo mucho cambio. Oh rayos. Sobre estos cuadritos que salieron en la mesa. En el montón solamente me llegaron dos. Y ya vimos que tenemos a este. Y este es diferente. Y la colección ha crecido. Solamente se agregó una tarjeta. Y estos silver son más. ¿Ustedes creen que crecerá la colección? Este ya lo tengo. Se encuentra aquí. Igual de raspado. Pero no tanto. Así que no hay reemplazo. A este no lo veo por aquí. Se agrega la colección. Y este está por aquí. Y no es mejor que el mío. Y también aquí mi colección ha crecido. Se agregó uno más. Sobre los tazos Nickelodeon. En mi colección. Solamente me faltan siete tazos. Para completar la colección. Y en los que me llegaron. Tal vez pueda llegarme uno diferente. Pero tal vez reemplace algunos tazos. Que estén en el mal estado de este lado. Porque en su tiempo. Mis hermanos los agarraron para jugar. Y estoy viendo que estos. Están en un excelente estado. Vamos a ver si encontramos aquí. Algunos diferentes. O reemplazamos algunos tazos. Aquí está en mi colección de Mega Gold. Y aquí veo algo bueno. Pues este tazo que está aquí. Es mucho mejor que el mío. El que sigue de Bob Esponja. No es mejor que el mío. Y los siguientes son muy buenas piezas. Aunque también el mío está en buen estado. No hay reemplazos. En los tazos metálicos. Llegaron dos piezas. Que son el de Patricio. Y un tazo crossover de Drake y Josh. Con Bob Esponja. Y estos tazos son mucho mejores que los míos. El mío de Drake y Josh. Lo tengo así. Aquí sí hay reemplazo. El de Patricio. También está en un mejor estado que el mío. Y el mío está en un mejor estado por atrás. Y decido no hacer intercambio. Y ahora que ya revisé mi colección de metálicos. Voy a hacer lo siguiente. Y así quedaron dentro de la mica. Y de una vez voy a meter estos otros. Porque los que están acá. No tienen de este estilo. De este diseño. En la primera fase de prismáticos. Lo digo así porque hay dos fases. La primera es esta. Y la segunda es la que está más adelante. Porque tienen numeración mucho más alta. Vamos a ver si por aquí en este montón. Sale algo mejor para reemplazar. Y el primero que sale es Josh. Y este es mucho mejor que el mío. También está raspado. Pero es mucho mejor que el mío. El siguiente de Bob Esponja. También es mucho mejor que el mío. Está en un excelente estado. El de Bob Esponja DJ. También es mucho mejor que el mío. Wow. Este de Josh. También es mejor que el mío. Y adivinen qué. Este de Bob Esponja. También es mejor que el mío. Estamos de buena racha. Se reemplaza. Este otro de Bob Esponja como DJ. Se ve mejor que el mío. Pero hay un detalle que no me gusta del nuevo. Y es que esta parte está raspada. Me voy a quedar con este. Y ya está. Así quedó mi colección de prismatic. Primera fase. Ahora sigue mi colección de silver gold. Veamos qué tal. Tenemos primero este tazo de Bob Toronja. Y sí es mejor que el mío. Aquí debo decidirme en algo. Si prefiero tener la humedad. O que esté todo raspado. Bueno ya me decidí. Y prefiero que se vea bien la imagen. A que se vea todo raspado. Este de Bob Esponja con Josh. Es mucho mejor que el mío. Este de Josh. Por su claro que sí se reemplaza. Miren cómo está el mío. Todo raspado. Bien feo. Y este está mejor. Este de Bob Esponja que así explota. No es mucho mejor que el mío. En este volvemos al caso. Humedad. Por raspado. Y pues prefiero que esté así. Se reemplaza. Este de Bob Esponja con Sammy Cat. Se ve mucho mejor que el mío. Que está todo raspado. Y por detrás también está peor. Y por último tenemos este de Sammy Cat. Digo de Carly y Sam. Y sí. Es mucho mejor que el mío. Y listo. Así quedó mi colección de Silver Gold. Los clásicos también van por fases. Esta es la primera fase. La segunda fase es de Sabritas. Y la tercera fase es de Sunrix. Vamos a ver qué tal en esta primera fase. Y ya de primera vemos al Bob Esponja que está por acá. Y aquí declaro un empate. Ambos están en el mismo estado. No hay reemplazo. Este de Bob Esponja es mucho mejor que el mío. Y wow. Qué bonito se ve cuando está nuevo. Este otro que me llegó también es mejor que el mío. Se reemplaza. Y por último. Este. Si llega a ser mejor que el mío. Se reemplaza. Y así quedó mi colección de tazos. Primera fase. Clásicos. Este no. Este no es de aquí. Este es de 20 aniversario. En los Crystal. No creo que quiera hacer ningún cambio. Porque son los únicos que tengan buen estado. En aquel tiempo les dije a mis hermanos que no jugaron con los Crystal. Porque se quiebran al usarlos. Y vaya que sí que se quedaron ahí olvidados. Y por eso casi ninguno está en mal estado. Los Mega Classic son 15 diferentes. Y solamente en este rete llegaron 2. Y es muy evidente que son mejores que los míos. Se reemplazan. Y ahora vamos con los clásicos fase 2. En la que me llegaron muy pocos de este estado. El que me llegó de calamardo no es mejor que el mío. No hay reemplazo. El de Patricio estuvo casi de convencerme. Pero no me gustó. Ambos están casi en el mismo estado. No hay reemplazo. Este de Bob Esponja sí es mucho mejor que el mío. Este otro de Bob Esponja está mucho mejor que el mío. Este de Arenita sin duda es mucho mejor que el mío. Este otro de Bob Esponja también se ve mucho mejor que el mío. Se reemplaza. Y este de Bob Esponja también es mejor que el mío. Y hasta ahora me doy cuenta que hay medusas en la ilustración. Wow. Y en los de Sonrix no me llegó ninguno de este lado. Lo siento. En los Ultra Prismatic aquí completé la colección de este material. Y vamos a ver si en este montón hay algo para reemplazar. Primero tenemos este Drake Bell. Que es mucho mejor que el mío. Aquí sí hay reemplazo. Este de Arenita se ve muy bien. Pero tiene este pequeño error. Esta le gana en la imagen del frente. Pues esta la tengo un poco raspada por aquí. Por atrás ambas están en excelente estado. Pero esta le gana. Así que se reemplaza. Este de Patricio no es mejor que el mío. Este de Bob Esponja tampoco no es mejor que el... Ay, esperenme. Revisando bien, sí es mejor que el mío. Sí hay reemplazo. Este de Icarly donde están todos los integrantes. Sí es mejor que el mío. Se reemplaza. Este otro de Icarly y Sam no es mejor que el mío. Y listo. Acabamos con los Ultra Prismatic. Y estos son los Prismatic segunda fase. Vamos a ver qué tal nos va en esta ocasión. Este de Icarly con Bob Esponja. Sí es mejor que el mío. Luego llega uno de Gary. Que también es mejor que el mío. El que sigue es uno de Bob Esponja con Drake y Josh. ¿Y saben qué? Sí es mejor que el mío. Se reemplaza. El siguiente de Bob Esponja también es mejor que el mío. Hay reemplazo. Este de Bob Esponja no es mejor que el mío. No hay reemplazo. La mano de Bob Exodia es mejor que el mío. Se reemplaza. El tazo de Sandy arenita humillada es casi igual que el mío. Y revisando bien, el que está en mejor estado es este. Ay, qué difícil es decidir entre estos. Pero bueno, decido no hacer intercambio. Y por último, este calamardo, si es mejor que el mío, se reemplaza. Y ahí está amigos, no hubieron tazos nuevos, pero sí hubieron varios reemplazos. Y con eso estoy muy satisfecho. Sobre la colección de la WWE de 20 aniversario, tengo la colección completa. Y aunque sea la colección que más he conservado en buen estado, algunos tazos tienen unos pequeños detalles por ahí. Como por ejemplo este que está despintado de aquí. Y este de Randy Orton que está raspado y tiene un volcán en la frente. Y espero que entre estos que acaban de llegar se puedan reemplazar. Vamos a ver primero el material que es prismatic. Aquí lo tenemos, el mío. Y observamos que este es mejor que el mío. Está en perfectas condiciones. El mío no. Se reemplaza. Este de Kane sí es mejor que el mío. El mío está muy raspadito de aquí abajo. Y este no. Este de Kali está en perfecto estado. Pero también el mío lo está. Así que no hay reemplazo. Este de Big Show se ve en excelente estado por el frente. Igual que este. Este, pero por detrás está más raspado que el mío. No hay cambios. Este de Alicia Fox no es mejor que el mío. No hay reemplazos. Y este tazo de los tres hermanos no es mejor que el mío. Y aquí se preguntarán, ¿pero por qué no es mejor que el tuyo? Pues por esto. Está raspado. Y este no. Está en perfecto estado. No hay intercambio. Este no es mejor que el mío. Este está en perfecto estado. Pero no hay reemplazo. Este también. Pero estamos igual. Y oh por Dios. Esto estuvo cerca de que este fuera mejor que este. Y sí es mejor porque eliminamos la mancha que tiene aquí encima. En este caso conservaré a ambos. Este no es mejor que el mío. Este tampoco no es mejor que el mío. Este tampoco le gana al mío. Este lo veo mucho mejor que este. Y se reemplaza. A ella la veo muy bien del frente. Pero por detrás está muy raspada. Y no es mejor que la mía. Así que no la reemplazo. Y listo. Ya le dimos el repaso a esta colección. Y sobre los metálicos. Pues no voy a reemplazar ninguno. Porque el de John Cena tiene una abolladura por aquí. Y el de AJ Lee tiene la abolladura por aquí. Ahí se ve. Y mis tazos metálicos yo los tengo al 100. Así que no veo necesario hacer un intercambio de estos. Y sobre los tazos de la WWE. Ya los revisé. Aquí están todos. Y solamente faltan 7 tazos para completar esta colección. Wow. Qué coincidencia con lo que pasó con la de Bob Esponja. Que también me faltan 7 tazos. Pero bueno. Espero que más adelante consiga los que me faltan. Los diseños están increíbles. Se nota todo el esfuerzo que le pusieron a cada tazo. Incluso hay ilustraciones. Pequeñas caricaturas de los luchadores. Y este material me gustó demasiado. Aunque también estos están muy buenos. Y creo que de esta colección. Los tazos que más voy a batallar en conseguir. Son los que están aquí de este lado. Porque son de Sonrix. Aprecio este gran esfuerzo que hizo nuestro amigo. Para juntar esta colección de tazos. Eres de lo mejor. Buen trabajo. Y ya revisé los que conseguí en el video anterior. Y este que está aquí. Se agrega a la colección. Es el número 60. Y va aquí. Ahora solamente faltan 6 tazos. Para completar esta colección. Espero encontrarlos más adelante. Y bueno amigos. Hasta ahora aquí dejo el video. Así está la colección de tazos de la WWE. Pero si quieren que le haga un video más a detalle. ¿Y qué tal si en este video llegamos a 5000 likes o más? Estaría increíble para poder seguir haciendo esta serie de videos de tazos. Y así me motivan para hacer estos videos de esta forma. Muchas gracias por acompañarme en este video. Si les gustó denle like. Suscríbanse al canal. Activen la campanita si quieren ver más videos sobre colecciones o promociones. Y nos vemos hasta la próxima. Chao. Woo! Woo! Gracias por ver el video.